Bueno, una carrera fantástica, digo, palo y palo. Sí, sí, la verdad que el uruguayo me traía cortito. Por suerte no me equivoqué, hice las cosas bien, iba concentrado y gracias a Dios se dio el triunfo. Pensar que te viniste solo en el colectivo, desde Catriel, con un amigo. Sí, sí, siempre. Y hoy te llevas una victoria realmente fantástica, ¿no? Tal cual, tal cual. Siempre hacemos lo mismo con él, yo me acompaño a todos lados. Venimos en el colectivo, la verdad que cambié de equipo y el auto pegó un salto gigante. Y bueno, quedó demostrado ahora, ya la segunda carrera con el equipo pudimos ganar, así que más que feliz. Contame, Gastón, ¿en algún momento pensaste que Aramendía te podía tirar el auto encima para pasarte, para superarte? La verdad, te soy sincero, trabajo mucho con una psicóloga deportiva y solo iba mirando para adelante, intentarlo hacer lo mejor posible, que si yo sabía que me hacía las curvas y no me equivocaba, Rodrigo no me iba a poder pasar. Me pasó en una que me pasé un poquito, que es el reloj y el espejo, porque se me vino pegadito el uruguayo. Pero no, pero por suerte no me equivoqué y el auto rindió, así que más que contento. ¿Dedicado a quién? A toda mi familia, a mi tío Pedro que falleció hace poco, a mamá de Elvio, Teresa, que está pasando un mal momento, y más que nada a mi viejo, a mi familia, a mi amigo, a mi novia, la verdad que re contento y agradecido a toda la gente que atreve. Chau, Gastón, te felicitamos. Hasta luego, muchas gracias.